Antiguarius reunirá los días 11 y 12 de junio a aquellas personas que coleccionan y negocian con antigüedades. Venidos de diferentes sitios de España y del extranjero, se darán cita en Calamocha, convirtiendo el recinto ferial en un gran bazar en el que se podrán contemplar y adquirir auténticas joyas. Los visitantes de Antiguarius encontrarán un escaparate comercial de todo tipo de artículos, muchos ya en desuso, algunos conocidos por todos y otros que no lo son tanto. Herramientas, aperos, militaría, muebles, útiles de hogar, artículos relacionados con el ocio, la lectura, el coleccionismo y un largo etcétera de objetos que pertenecieron a tiempos pasados. Más de 10.000 piezas para ver, admirar y comprar.